Muy buena gente, yo soy Saiko y estamos aquí en un nuevo gameplay de Assassin's Creed 2 Estamos en un nuevo episodio de este espectacular juego Y en el día de hoy chicos, antes de empezar, quería invitaros a que me sigáis por Twitter Que lo tendréis por aquí arriba, a la derecha o a la izquierda Y tendréis también mi Twitter abajo en la descripción para que podáis seguirme Y conocer las actividades que vais a realizar en el canal Y si no voy a subir vídeo, también lo avisaré por ahí Así que nada chicos, quería agradeceros también haber participado en el directo del día viernes Que estuvo bastante entretenido Que por cierto, dejamos una misión por hacer de Da Vinci En la que estábamos colaborando con Antonio y vamos a seguirla en el día de hoy Y nada, quería agradeceros eso, que hayáis participado en el directo del viernes La verdad es que hubo bastante gente, más de la que suele haber normalmente Y he visto que os ha molado mucho, así que ya veremos si hacemos más directos Así que nada chicos, vamos a empezar esta nueva misión con Da Vinci Y antes de empezar, también quería decir que se ha filtrado el día de ayer Una imagen de Assassin's Creed Que quiero comentarla en un vídeo aparte A ver si os mola el formato del vídeo que estoy pensando hacer Todavía no sé si lo voy a hacer o si sí Pero bueno, si lo hago, espero que os guste Así que nada, vamos a empezar con esto ya Porque me estoy enrollando, como siempre Vamos a ver que nos dice nuestro colega Da Vinci Necesito tu ayuda, Leonardo ¿Funciona? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Que si funciona, Leonardo Que si puede volar No lo sé Es solo un prototipo Una idea Aún no está lista ¿La has probado? No, es muy peligroso Tendrías que saltar desde una torre No hay en el mundo hombre tan loco como para intentarlo Leonardo Creo que acabas de encontrar a uno Sin riesgo no hay ganancia Prueba la máquina voladora de Leonardo Ole Lo que decíamos Vamos a probar su supermáquina ¿Has visto alguna vez como vuela un pájaro? No se trata de ser más ligero que el aire Sino de moverse con gracia Usa el peso de tu cuerpo para controlar la elevación y la dirección Buena suerte, Ezio Vamos a ver A ver si no me la pego, tío Wow, así, sin más Vamos a ver Ah, vale, vale, vale Ah, vale, perfecto Tampoco es tan difícil, tío Wow Vista a guila para qué, tío ¿Por qué me estrello? Esto es ridículo El palacio está demasiado lejos Diablo Me rindo Sigo así, acabaré matándome antes de acabar con el siguiente temprano Oh Que me caigo, tú Vale, hay que caer en picado y volver a subir, ¿no? Oh, yes, baby Espero no pegarme la macho Vale, vale, vale Caemos en picado Uh Y volvemos a... Me he caído, tío Puta mierda No puedo creerlo Funciona Es un milagro Has volado, Ezio Has volado Sí Pero no muy lejos Bueno, ¿y qué esperabas? La máquina no está diseñada para largos vuelos Aún así Deja que revise otra vez mis planos A lo mejor hay algún modo de prolongar la duración del vuelo Ezio Me han dicho que Carlos tiene el veneno Debemos apresurarnos Antonio, este es Leonardo El maestro que ha inventado este pezo de merda Eh, no es culpa de la máquina Sino mía He comprobado una y otra vez los planos Es imposible No sé cómo hacer más largo el vuelo Menuda idea de locos Eureka! Eureka! Soy un genio! ¿Qué hace ahora? Es el calor Necesito fuego El aire caliente bajo las alas levantará la máquina Leonardo ¿De qué nos va a servir prender una hoguera? Una hoguera no, Ezio Una docena Y repartidas por toda la ciudad Suficientes como para llevarte de aquí al Palacio Ducal ¿Cómo? Ah, capisco Mis hombres lo harán Pero te olvidas de los guardias Tranquilo Yo me encargaré de ellos Diré a mis hombres que se muevan por detrás de ti Y mantengan estas posiciones Prenderán las hogueras justo cuando el sol se ponga sobre San Marcos Ok, perfecto, tío Un buen comienzo lo es todo Encárgate de los guardias para que Antonio y sus hombres enciendan los fuegos para mantener en alto la máquina voladora Uff, a matar gente, tío Como siempre Ah, mira El traje este es el que me puse en el episodio Bueno, en el episodio, no En el directo que hicimos el día anterior Que si no habéis asistido Pues Hicimos unas cuantas misiones para Antonio Y Cambiamos el traje este que tenemos Vamos a ver Uff, chaval, madre mía, tío Tranquilo, colega Han visto estos otros hombres Huyen, huyen Han dejado a este hombre solo, mira Me habéis dicho que baje mi notoriedad siempre que pueda Así que os he hecho caso Puesto que Debido a que las Misiones se complican más Cada vez que Mi notoriedad es alta Pues La voy a bajar Obviamente Pero, ¿dónde está el cartelito? Este está A tomar por culo, tío No, no es ese el cartel, ¿no? ¿Dónde está? Suelen estar en terrazas Pero ahora Ah, vale Está al otro lado de este edificio Muy bien Voy a bajarla antes de ir a por los otros Así Ya voy con la notoriedad Menos alta Aquí está, mira Uep Pa' abajo Pero no están pa' abajo, Ezio Colega Vamos a ver Ahí estamos Quitamos esto Y baja no está No está en la notoriedad Un 25% Ya está Vamos a ver Oye, estas zonas son muy oscuras, tío Ah, mira Aquí hay otro cartel La bajamos ya del todo, ¿no? ¿Pual caso? Uep Vale Vale Ahora tenemos que pasar hacia el otro lado Para ir a por los otros enemigos Vamos a ver Vamos a coger esto Y pasamos Wow Wow Podía ir nadando, ¿sabes? Pero Prefiero ir en esto Ah, mira Están aquí arriba Vale, 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 vale Vale Esto es ridículo Pichero Que buena, tío A ver si podemos saltar aquí Y subir por este lado Área restringida Cuidado Vale, en cuanto me vean Me van a intentar matar, ¿no? ¿Qué? 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 Hay bastantes Sitios por los cuales Oh, no vendráis No, 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 no Vengáis a por mí, tío Por favor Me voy a contratar a estos Para que me defiendan Dadle Dadle su paliza A estos pringados Mientras yo me piro A hacer otra misión Así de fácil, tío Easy, very easy Ahí está Este fuera Está Dios Se ha caído Vale, ya está Ya está, ¿no? Ah, no, faltan Hay bien de peña, tío Vale Nunca he contratado A los ladrones, tío Y por cierto Hablando de ladrones Y de gastar dinero En ellos Tengo que ir a la villa A recoger el dinero Que Que está recaudando A mi hermana, tío Porque Es bastante pasta ¿Sabéis? Y llevo muchísimo tiempo Sin ir Vamos a ver ¿Dónde está la peña? Ah, míralo A este Lo voy a tirar Desde aquí Asesinar ¡Wop! Uf, te has caído, colega ¿Qué haces aquí arriba? ¡Fuera! ¡Ahí! ¡A por él! ¿Cómo que a por él? ¡Adiós! ¡Buah! ¡Qué caída, tío! ¡Dolorosa, eh! ¡Adiós! ¡Vente! ¡Adiós! ¡Súper saltito! ¡Shh! 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 He fallado, tío! No era mi intención esa, pero bueno Da igual Huyo de aquí Oh, oh Bueno, adiós Ahí va A este, a este No puedo tirar a ninguno, tío, ¿qué me pasa? Estoy torpe hoy, eh Ahora sí Adiós Ya está, ¿no? Ah, no, que está aquí abajo, tú ¿Dónde está? Mi presa está por aquí abajo O está aquí arriba Mira, no voy a bajar por si acaso Voy a buscar por aquí No vaya a ser que esté aquí el tío No, no está aquí Vale, bajamos Bajamos, he dicho, hecho A ver si puedo coger a estos desde aquí O la que hace Para abajo Todos caen Venga, cállate A este lo cojo también Hola, hola A este no puedo cogerle, tío No, no, no lo harás Vamos a ver si puedo empujar a este Tipo Ahí va Sí, ahora sí Ahí va Todos caen, tío Ah, es el grandullón al que tengo que matar No jodas, tío Maldición Ahí está Le pongo Ahí va, ahí va, ahí va Tú, 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 tú Que me mata Cabronazo Vale, a ver si puedo matarle Desde aquí Atrapada, ese bastardo Ostras, chaval Si no, hoy ha puesto la... Ahí está Le tengo Oye, no me deja subirme Lo estamos perdiendo Será mamón Voy a echar Ahí está Oh Reventada, tío Oye, me ha costado, eh Me he quedado ahí con el grandullón Un buen ratillo Bueno, vamos a bajar la notoriedad Ahora que hemos terminado esta misión Fuera Vale, perfecto Tío, con lo fácil que es Bajar la notoriedad Y yo me he estado complicando Bastante la vida Durante todas las misiones Que me pillaban los enemigos Macho, todo el rato Era Una maldita barbaridad Intentar pasar una misión Porque vamos ¿Qué dice? Me ha llamado idiota, tío Cabronazo Ah, mira, aquí hay otro cartel Vamos a quitarlo Fuera Buen espectáculo Hecho Eh, ¿estará aquí arriba el otro? Sí, no, hay otro cartel por aquí arriba Al parecer Sí, míralo, está allí Así ya bajo todo Y no tengo ningún tipo de problema en la misión Y aprovechamos para subir e irnos Bueno, vamos a ver Tenemos que sincronizar esta zona Porque no veo casi nada en el minimapa Cosa que me molesta mucho Y tenemos justamente aquí al lado Nuestra misión para realizar Así que ya Hacemos dos cosas a la vez, ¿no? Vamos a ver Saltamos Eh, vale, tú Saltar Saltar Y coger Vale, perfecto Y sincronizar Muy bien, tío Vale, ahora no voy a hacer el salto de fe de aquí Porque si no Me alejo mucho de la misión Uy, soltarse Mantenemos Uy, vale Que me la pego, tú Vamos, hecho Ok Bajamos poquito a poco Vale, iniciamos la misión Tenemos que pasar por las chimeneas Bueno, por los fuegos estos Para mantener el pájaro de De nuestro colega Da Vinci Volando Sí Esperemos que tu idea funcione Porque andamos muy justos de tiempo Escúchame bien, Ezio Tienes que volar de hoguera en hoguera Cuando pases sobre cada una de ellas El calor de las llamas volverá a elevarte Ajá Bueno, al menos tienes los pies libres Si consigues acercarte lo suficiente Sin llevarte un flechazo Podrás derribar los zapatadas Genial Es ahora o nunca, amigo mío Vale, venga Vamos a por ello Aviador ocasional Pilota la máquina voladora de Leonardo Hasta el Palacio Ducal Ya dentro asesina a Carlo Grimaldi Oh, al fin, tío Vamos a tener un poco de acción Vámonos, vámonos, vámonos ¡Uh! ¡El demonio volador! ¡Ahí está ese demonio! ¡El demonio volador! Oh, qué bonito, tío Cómo mola esto ¡Shit, baby! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Me la he pegado, tío! ¡Qué imbécil que soy! Vamos a ver Segunda oportunidad Porque nos la hemos pegado ¡Vámonos! ¡Batadle! ¡Ahí está ese demonio! ¡Vámonos! Sí, bueno Imagínate en esos tiempos, tío Volar con este bicho La peña estaría A tu asustada, ¿sabes? Porque ver volar a alguien A una persona, tío Es una locura Al menos en esos tiempos Vamos a ver si puedo Movilizarme hacia la derecha No, a la izquierda no hacia la derecha, tío Porque necesito acercarme al palacio Mira, ahí hay más fuegos Vale, hay fuegos abajo Que me van a ayudar a impulsarme ¡Uh! ¡Me echan fuego, tío! Vamos a bajar un poco Ahí, sin pegárnosla ¡Ole! Perfecto Dios Nos eleva un huevo, tío Esto Mira, no va a hacer falta Pegarle una patada a nadie, tío Así voy perfectamente bien Vamos arriba, Ezio Arriba, Ezio Cuidadito Cuidadito Que nos la pegamos ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Uh! No, no, no bajes No bajes, por favor Vale ¡Uh! ¡Uh, colega! Tenemos que llegar allí Tenemos que llegar allí Sí o sí Tenemos que llegar a ese tejado ¡Vamos! ¡Ole! ¡Uh! ¡Qué tensión, tío! ¡Hala! ¡Ja, ja, ja, ja! Se ha llevado la peor parte el pavo ese ¿Qué ha sido eso? Tranquilo Verán críos Jugando con petardos Vamos Le toca Sí, críos jugando con petardos Sí, sí, colega Ya verás qué petardos tengo yo para ti A ver Vamos a intentar llegar allí, eh Sin que... Vale Vamos a dar una pedazo de vuelta Pero bueno Está abajo con la chula ¿Está aquí? ¡Eres mío, accesible! ¡Ah, que no me tienen que detectar! No lo había leído, tío Pues va a ser un pelín chungo, eh Que no me vean, tío Ah, vale Mira por aquí Vale, 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 vale Ok Vale, tío Vale, vale ¡Uh! Señores, no beba eso Demasiado tarde Tomo Está muerto, eh Carlos Lo siento Lo siento, señor Pero debería haberme hecho caso Cuando tuvo la oportunidad Has fracasado, asesino Lo siento, señor Quería... ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ha matado al Dogo! ¡El Dogo está muerto! ¡Ahí! ¡Hijo de perra, tío! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¿Qué asesino, tío? ¡Ahí! ¡San Marcos está abarrotado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está? Ah, mira Está ahí abajo Te vas a cagar, colega Te vas a cagar Tío, eso descansa en paz Para una persona tan mala, tío Me has matado ¡Me has matado! Tío, ahora se creerán que soy yo, ¿sabes? Que es lo peor ¡Vámonos, chaval! Chicos, yo no he sido Pero os voy a matar a todos Porque me estáis Echando la culpa a mí ¡Opale! Ya está Colega Dios, como me encanta esta Cuchilla, tío ¡Vámonos! Vamos a ver ¡Opale! ¡Oh! Reventada, tío Huye de la zona Vale, yo huyo, tío Pero tengo mi notoriedad a tope, ¿sabes? A tope no, pero casi Vamos a ver Salimos de aquí ¡Perfecto! Oye, ¿nos habrán dado 10.000 o algo, tío? Página del Códice Conseguida Vale, tengo que coger también las páginas del Códice Porque en la secuencia 14 Voy a verme obligado a tener todas las páginas Para poder seguir adelante Incluso vosotros me habéis dicho ¡Hico, coge todas las páginas del Códice! Y lo haré Está claro que lo haré ¡Bajole! ¡Serenísima República de Venecia! 1486 Vamos avanzando Creo que de dos en dos años Wow A ver que nos dice Da Vinci, tío Vale, voy a hacer esto primero Antes de entrar ahí con Da Vinci Voy a bajar mi notoriedad Antes de nada Quitamos esto Perfecto Uepale Vamos a ver, tío Creo que aquí arriba Sí, ¿dónde está? Aquí, mira Otro 25% fuera Vale, y creo que lo que tenemos aquí al lado es una página del Códice Ahora la cogeremos Primero hablamos con este hombre Ezio Dios mío, estás vivo Es cierto Dicen que has matado al dogo Estaba intentando salvarlo, Leonardo Pero el caso es que fracasé Y ahora Soy el hombre más buscado de Venecia Pues creo que estás de suerte Porque estamos en carnaval Y todo el mundo va por las calles con la cara tapada Por eso estoy aquí ¿Tienes una máscara para mí? Claro Seguro que tengo algo por aquí Gracias, amigo mío Yo también tengo algo para ti ¡Oh! Más páginas del Códice Esto es bastante complicado Parece un diseño nuevo, Ezio Un mecanismo para tu muñeca Pero sin hoja Diría que es una especie de arma de fuego Pero tan pequeña como un colibrí ¿Eso es posible? No tengo ni idea La fabricaré para averiguarlo Ok Saber es poder Practica con el cañón oculto Que acabas de conseguir ¡Ole, chaval! A ver Vamos a ver Aprende a usar el cañón oculto Ok Aquí no, supongo A ver ¿Dónde está el cañón oculto? ¿Este? Sí, este Seleccionamos Y disparamos Vale Seleccionamos Y disparamos Ah, mira Es que no llega tan lejos, tío Mantén pulsado Amigo, vale Tengo que mantener pulsado Para darle potencia a esto Amigo Epa Me he equivocado Me he equivocado Vamos a ver ¡Qué buena, tío! ¡Pumba! Y a este otro Como está cerca No hace falta darle potencia, ¿no? Digo yo Ah, no Mira Sí, sí, sí Hay que darle potencia Potencia y Puntería Perfecto, tío Hermoso Un cofrecito Rico, rico, tío Dame pasta, baby Vamos a ver Vamos a hablar con nuestro colega Da Vinci Ya hemos practicado, colega Ahora dame la máscara Me has hecho un gran favor, fratello Manchardo Pero estoy seguro de que no has vuelto solo en busca de juguetes nuevos Tiene algo que ver con el nuevo dogo Marco Barbarigo Entonces tendrás que hablar con tu amigo Antonio Últimamente le he visto en compañía de... Bueno, amigos comunes Yo le buscaría en el sur, en el distrito de Dorsoduro Pregunta por la hermana Teodora ¿Una monja? Bueno, lo es, sí A su manera Y hecho Hoy no puedes ir armado por la calle Gracias, Leonardo Respecto a esa máscara A ver qué máscara me da, tío Ok Uy, 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 uy Qué guapa la máscara, ¿no? Qué guapa, tío Bueno, lo que voy a hacer ahora es comprar algún tipo de arma O lo que vosotros me recomendaríais Sería Yo creo que me diríais Sico, cómprate Sitio para más balas Y yo diría Pues, por supuesto Me compro más sitio para las balas Vamos a ver A ver si nos dan Esas otras, ¿sabes? Mejoras para nuestras Bonitas balas Bolsas Mejora cuchillo Veneno Cuchillos Pues no tengo bolsas para Para más Para más munición Pero bueno Lo que sí voy a hacer es Comprar algún arma de Alguna espada guapa, guapa Vamos a ver Munición o armadura Armadura también nos vendría De lujo Vamos a ver esto Salud Más cuatro y seis Más tres y seis Igual brazalete Esto me mola, tío Nos da bastante Bastante salud Y resistencia Vamos a ver Que guapo queda el traje Con ese nuevo Peto, ¿no? Hola Vale, vamos a ir a la misión Que me estoy enrollando Un pelín Y la misión Está Por aquí Perfecto Tenemos que ir hasta allí Ok, McCain Colega, ¿quieres pasta? Toma pasta Eh, no le puedo Ah, sí, sí, sí Arrojar dinero Toma Toma Por saco Dinero Hay dinero, señores Oye, ¿qué es esto, tío? Ah, esta es la movida Que teníamos que venir A verla otra vez Que se me olvidó Y al final no lo vimos No sé si os acordáis Que había como una especie De puerta En la que podíamos entrar Que está allí arriba Que al final me Caí y no lo hicimos Yo os dije que lo íbamos a hacer Pero No sé qué es, ¿sabéis? No os voy a mentir No tengo ni idea Pero ahora lo vamos a descubrir Alguien me ha visto, ¿no? Alguien me va a disparar una flecha, tío Vamos a ver He hecho para arriba Que nos tiran He hecho Ah, mira, si está aquí Ah, muchas gracias, colega Muchas gracias No lo perdáis Epa, tú Le he hecho dinero, ¿sabes? Toma, Monet A ver si te distraes Bueno, le vamos a empujar, tío Adiós Y ya está Le he echado dinero ahí En plan a ver si se distraía Pero no Vamos a ver qué hay aquí ¿Qué leches, tío? ¿Dónde me he metido? Sobrevigas bajo piedra Explora Santa María Gloriosa Difiare Y encuentra el tesoro templario Que se encuentra oculto allí Aceptar Oye Oye, palé Oye, leche, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Ah, mira, por aquí, vale Oye, esto es grande, ¿no? Sinceramente me esperaba otra cosa Pensaba que íbamos a encontrar Algún tipo de documento O Arma, no sé Pero este tipo de cosas Me recuerda muchísimo, muchísimo A Prince of Persia Ya sé Que muchas veces Comparo Assassin's Creed Con Prince of Persia Pero Hay que decir A favor de Assassin's Digo, a favor de Prince of Persia Que este Bueno, todos los Assassin's Nacieron gracias a A Prince of Persia Porque Assassin's Creed 1 Fue El que iba a ser El Prince of Persia Siguiente Que Ubisoft Tenía pensado sacar Pero al final No lo sacó Porque Por X motivos Porque no quisieron O porque Simplemente No les dio la gana Y ya está Así que Eso es lo que pasó Chicos Si no sabéis La historia De Prince of Persia Os la recomiendo Muchísimo Es una pasada De juego Yo me Pille unas viciadas Con Con El Prince of Persia De una manera brutal Creo que me jugué El No sé qué De las arenas Y algo de las sombras No me acuerdo Muy bien No me hagáis mucho caso Porque no me acuerdo De 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 los títulos Del juego Pero sí que estaban Muy chulos A ver por dónde pasamos Tío Que no tengo ni idea Vale Vamos a ir por aquí Por aquí Buah Vaya vuelta Que nos hacen dar ¿No? Es obligatorio Dar esta pedazo Vuelta Tío Estamos obligados Tío Vale Quizás Vamos a ver Igual Si salto Me voy a caer Obviamente Amiguito No había visto Esta viga Guau Como suenan Las vigas Que guapo Tío No sabía Que tenían Sonido Y todo Vamos a ver Juego Vamos Perfecto Uy Uy Madre mía Echio Uy ¿A dónde Tenemos que ir? Ah vale Soltamos aquí Oh vaya Así tengo un camino Para volver Por si fracaso Ah vale 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 Perfecto Pensaba que Nos habían jodido Tío Por si nos caemos Podemos subir por ahí Fácilmente Que listo eres Ezio Colega Por aquí No te puedes asomar No No se puede asomar Tío Soy un poco inútil Con esta Ah mira Mira Vale Ya sé Ya sé Ya sé Lo acabo de ver Vale Vale Madre mía Tío La verdad es que Soy un poco inútil Con este tipo de cosas Vamos a ver Si nos balanceamos Ole Madre mía Gol Tío Vaya pedazo de vuelta No Espero que haya Algo interesante Macho Por ahí Luego por ahí Lul Vaya vuelta Aca A ver Balanceamos Y saltamos Ole Ah no Pero eso es para bajar Tío Que estúpido soy Si no es para bajar Y yo no quiero bajar Para nada Yo no quiero bajar Tío Quiero volver allí Por favor Déjame volver No Casi me mato Tío Bueno No sé si es por aquí Tío Pero Vamos a ver Ok Perfecto Creo que si era por aquí Antes me he equivocado Y pensaba que no Pero bueno Si, si, si que es por aquí Wow Esto es una liada Tío Brutal Vamos a ver Vamos a ver Uepale Aquí No Mierda Me he caído Tío Ok 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 Ya estamos muy cerca Está ahí al lado Debo tener una cara de concentración Tío Como nunca Wow La canción La musiquita esta que te pone Tío Es un poco siniestra Ya está ¿O qué? Lo que tenemos que bajar Y ya Eso parece ¿No? Tiene pinta De Que tenemos que bajar Ujo Ujo Bajamos 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 Y te sueltas Oles ¿Y esto? Ostras Tu, 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 tu ¿Pero esto qué es, tío? Guiño 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 Al Empire Podría decirse Mirad Que pasote Mira Voy a sacar Una captura De pantalla De aquí, tío Para poner la miniatura Porque Esto es un tremendo guiño Al Wow, tío Que pasote, ¿no? Vale, ahí Yo creo que la miniatura Quizás Así a un lado Así Así mola más Ahí Guapote Vale, ahí Vale Vamos a darle aquí A este cofresillo Nos da muy poca pasta, tío Pero a ver si este nos da más ¿Qué hay aquí? Lol Coge más Hecho, tío No me jodas Solo dos mil, tío Y esto nos manda a la calle, ¿no? No Sobrevigas Bajo piedra Completado Mira por dónde sale Lo más normal del mundo, tío Ole Comprar Ah, vale A las chicas estas Servicios de las pavas Ya decía yo ¿Qué pinta ese hombre gordito aquí? ¿Qué servicio nos proporcionaba? Vamos a ver 7.831 florines en la villa Y yo por aquí Por Venecia Dándome vueltas Sin recoger esas ganancias ¿Sabes? Nah Si es que Ezio es un hombre Desinteresado Ya habéis visto Lo poco Que ha cogido De pasta, macho Yo me cogía todo el dinero Que había ahí Pero bueno El verá, tío No quiere ser rico Vamos a hacer esta Última misión Y voy a editar el vídeo Lo subiré Y luego intentaré A ver Cómo hacer un vídeo Más o menos No sé De una manera informativa Pero tampoco Que sea un muermo Tío Para vosotros Así que Ahora veré Cómo hacerlo Antonito Antonito Oh Antonio Tenemos que hablar Echio Echio Auditore Teodora Te presento al hombre Con más talento De toda Venecia Madonna Perdón Hermana Teodora No te consideraba Un tipo Tan religioso Depende de tu concepto De la religión Hijo mío No solo hay que dar alivio Al alma de los hombres Ven con nosotros Echio Tómate una copa Con estas damas Asesino Criminal Ha demorado a Lucia Y le ha robado el dinero Si es verdad Que posees tantos talentos Echio A por él Madre mía Damisela Sin apuros Persigue y mata Al asesino Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? El pinche güey ¿Dónde se ha metido? No te acerques más O mataré a otro Lol Ah vale 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 Epa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye Los guardias No hacen nada Tío ¿Sabes? Es una pasada Tío A ver si podemos Coger nuestra Pedazo de armas Mientras Ahí está Cago en la leche Tío Mierda Vamos Corre Corre Echio No ha sido mi culpa Ella se rió de mí Y me obligó a hacerlo Vaya El tío va empujando A todo Dios por ahí Y me echan la culpa A mí ¿Sabes? Lula Sigue matando Pavas Macho Ala Se le ven las bragas A esta Vamos a matarle Ahí va Ahí va Ahí va ¿Qué hago? Tú loco Toma Casi mato a inocentes Tío Dios Ha matado a estas Pobres señoritas Tío Qué mamón El tío ¿No? Joder Bueno Tú vamos a coger Este pequeño cofre A ver si este pavo No nos dice nada A ver Vete Colega Te tiro al suelo Y te mato En el suelo Ahí está Madre mía tío Como que condenado Canalla tío La pava esa Se está pasando Con lo que me dice Bueno Supuestamente Con la máscara No nos reconocen Por lo tanto Puedo estar matando Guardias Cuando quiera Y donde quiera A la hora que quiera ¿Sabes? Y Espérate No quiero ver eso Tío Quiero ver el minimapa No me muestres esas cosas Tenemos por aquí Una armería Justo aquí Vamos a comprar algo Y vamos a finalizar Con este gameplay Y vamos a seguir En el próximo día Con las misiones De Antonito Nuestro queridito Amiguito Y vamos a ver Si No sé Si Estoy pasando Por el lugar Correcto O Está a este lado De la ciudad No sé tío Vamos a ver ¿Dónde está La herrería? Ahí está atrás Muy bien Perfecto Tengo que dar Toda la vuelta Tío Oh Mira que guay ¿No? Oye Que bonita Se pone Venecia En carnavales Como bola Tío A ver ¿Qué pasa colega? ¿Qué tienes para mí? Quería ver por aquí ¿Dónde está? Grebas de metal Brazaletes Missy Halia Algo para aumentar Tío Nah Voy a coger esto Mira Ahí está Ule chaval Voy a hacer todo de metal Tío Mira Mira la vida Que tengo Tío Va a ser casi imposible Matarme ¿Sabes? Estoy a tope A tope Bueno chicos Espero que os haya molado Este gameplay La verdad es que Me ha gustado Me ha gustado Hacer la misión De volar ahí Con el bicho este De Leonardo Puesto que Es una misión Diferente Y no estoy acostumbrado A estar volando Con un asesino Tío Y nada Espero que os haya molado Este gameplay Si es así Por favor Dejar vuestro like Seguirme en twitter Para manteneros Al tanto De todo lo que pase En el canal Y nada Ya os subiré El vídeo Si es que Hago un vídeo De información Algo más dinámico No información Aburrida Sino algo Algo que No estáis acostumbrados A ver Espero poder hacerlo Lo que tengo pensado En mi cabeza Y nada Espero que os haya gustado Este gameplay Y nos vemos En un próximo vídeo Tened un buen día Pasarla bien Y ya Nos vemos en el próximo gameplay Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.